... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 ¿No? No tenemos excesamente el número de animales en terrenos también no somos y ahí sí nosotros podemos ajustarle a cada uno de los comuneros. Y si nosotros somos así no lo vamos a poder ajustar. ¿Con qué cara? ¿Con qué...? ¿Cómo les diría si estoy infracto? Entonces, por ende hermanos, señores autoridades, esta vez queremos fijar transparentemente el costo del número de equinos en vista de que son 13 equinos por comunero y comunero cualificado. Entonces, hermanos, ustedes es lo que van a participar. Si por comunero calificado ustedes dicen de 10 soles que cueste cada equino y 13 equinos con 30 soles sacamos, comenzando yo sacaría. Y como alguien me dice arriba, es para buche de ustedes y es para que ustedes malversen ese fondo y para que hagan actividades. Eso no es. Entonces, hermanos, por eso que no. Si esas personas nunca participan en la comunidad, por lo menos no brindan un vaso de chicha, no comparten. Pero esta vez nosotros con la comunidad de Molloco hemos sabido por lo menos preparar caldito, hemos sabido por lo menos tratar de compartir con ustedes. Y esos pequeños comportamientos también tienen su costo. Entonces, seguramente transparente nosotros. Una fecha ya hemos hecho el revuelo de culpa de esa parte y equitativamente nos hemos repartido ese ingreso, tanto Molloco y Antabama. Equitativamente igual, ¿cuánto salió? Ya la mitad. Entonces, esa es la forma más correcta para nosotros, entendernos y trabajar. Y ahora también igual. Por eso las torcedoras tienen que trabajar juntamente. Y seguramente también ahora vamos a hacer una comisión de administración. Este incluido seguramente nosotros autoridades, una comisión para administrar este tipo de actos. Ahorita estamos aquí. Seguramente no están aquí los dueños de las cantidades que tienen. Cuando ya nosotros quedamos las autoridades comunales, ahí sí van a venir con fuerza. ¿Y qué van a decir? No señor, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes para quien nos cobran? O sea, van a venir faltosamente. Para el sustento, iremos a hacer una acta bien hecho y respaldo. Entonces, hermanos, apóyennos en esta parte de idea. Ahora es cuando que nosotros tenemos que regular bien. Y esta regulación va a venir para lo posterior. Y esto es primer paso. Y ahora continuamente, por lo menos dos veces al mes o tres veces al mes, tenemos que hacer esto hasta regular. Imagina, dice, todo puesto está a campo libre de los equinos y cuánto día y noche comen. Y las vacas, las vacas mayormente, ¿qué están comiendo? Por eso que mira al cerco, por eso hace daño. Después, problemas entre nosotros, hasta broncas, hasta en radiales también nos critican. Hasta en la radio nos dicen a las autoridades, ¿qué hacen, carajo, esas autoridades de Antabamba y muy locos, ¿por qué no denuncian? Pero no sabemos nosotros cuál es el problema. Y este es el problema de los equinos. Entonces, y ahora igual, ya sabemos nosotros que las autoridades también que van a venir, debemos tener un registro de padrón de animales y también registro de padrón de uso de tierra que tenemos. Cada comunero, comenzando de nosotros, Wilber, ¿cuánto distinción maneja terreno y cuántos animales tiene? Equinos, vacunos, alpacas, ¿qué cosas tienen? Entonces, ya está registrado. Y ya no podemos engañarnos. Pero ahora, ¿qué hay? Uno tiene 60 vacunos y otro tiene uno, tres, una tremenda desigualdad. Y todavía prepotentemente. Y esas cosas no deben ocurrir en la comunidad. Porque la ley, el doctor Aldo dice, también sabe, el artículo 12, 13, de la ley general de las comunidades, habla de la igualdad de los comunes. Nadie puede detener más. No hay el porqué, ni por más que seas presidente. Entonces, hermanos, frente a eso, yo les voy a preguntar a ustedes, hermanos, participen, de que regular a tres números de equinos, ya está en el acta. Solamente nos queda cuánto va a costar tres equinos, que pertenecen a un comunero calificado en este caso. Tenemos también el padrón, tenemos también acta, y menos mal, nosotros así, yo acostumbro a tener documentos, y gracias a este documento, el señor, hemos intervenido a mi paisano. Hubo ciertamente problemas, sí, hubo peleas, antes que lleguemos, hubo peleas. Se han peleado. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? Lo ha cerrado el cobertizo, y imagínense, de ahí sacar no es fácil. Entonces, seguramente, y esto les comunico anticipadamente, el señor, su prefecto, también las autoridades van a participar en este caso. Yo les comunico, hermanos. Yo les hago el llamado, jóvenes que están aquí, señoritas o jóvenes, que podemos asumir responsabilidades. Actuar frente a una dama o a un mayor, con malqueriadez, o con palabras, o con actos, o físicamente, eso no debe ocurrir. Porque ocurría barrio. No debe ocurrir. Y si no, como persona, mañana más tarde, ¿qué vamos a hacer? O si asumimos esta responsabilidad, ¿qué vamos a hacer con este antecedente que tenemos? Y es por eso, hermanos, los hago un llamado a los jóvenes. Hay momentos de broma, hay momentos donde podemos actuar ese tipo, pero estos momentos son momentos que actuamos y que la comunidad merece respeto desde jóvenes o desde niños. Y en esos actos también los niños están. La vez pasada, por ejemplo, en desmayado, ni siquiera yo no me he dado cuenta, pero mi hijita estaba jalando la malla, o sea, tratando de apoyarla. Y es de cuatro años y medio. Imagínense, trata de apoyarla. Es un ejemplo, seguramente se da cuenta. Y en lo futuro pensará. Y ahí jóvenes también, es miramos, no podemos la mano, pero sí hablamos. Sí hablamos en la calle, en la tomadera, sí decimos, ay, esto es, reclamos. Pero en el momento de ejecución, ¿qué hacen? Ahora mismo, es sacrificado. Tenía que ir hasta Pacheta, tenía que ir hasta Arcopungo, en Malabotar, teníamos que ir hasta Molloco, y a la movilidad importante, para que trasladarnos y para también trasladar a las personas. Gracias a eso, hay un alivio. Entonces, hermanos, para iniciar nuestra reunión, aquí que se presenten las autoridades de nuestro señor subprefecto, las autoridades que tenemos, y vamos a generar esta pequeña reunión, hermanos. Adelante, señor, su prefecto. Ante todo, muy buenos días, señor presidente de la comunidad, campesino de vida de Antabamba, el señor presidente de Frente de Defensa, y hermanos, y hermanos, ante todo, muy buenas tardes al respecto, ya que atentamente he escuchado el acta, los acuerdos, los compromisos que han tenido por Comunero 3, entonces yo tan solamente les invoco a hermanos. Hay que discernirnos bajo un respeto directo a la mesa, no persona a persona, y ese cuando tocamos de persona a persona, estamos generando el desorden, entonces llegamos a un conflicto de social. Entonces, bajo esto, hermanos, hay que cumplir bajo los acuerdos del compromiso que han tenido entre las cuatro comunidades. Nada más me alcanza. Sí, hermanos y hermanas de las dos comunidades de Antabamba y Mollojo, tengan muy buenas tardes. Primeramente, me urge felicitar a cada uno de ustedes hermanos por este gran apoyo. Creo que aquí están los hermanos presentes, los verdaderos santabaminos que realmente nos sentimos, la realidad que pasa en nuestras comunidades hermanos. Como alguien dijo, hermanos, lamentablemente la situación de nuestros animales y quinos ya es demasiado, hermanos. Ya totalmente sobre pastoreo, hermanos. De repente, poco de nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en los diferentes sectores, hermanos. Estos animales, hermanos, lamentablemente, hermanos, día y noche consumen el forraje. Pero mientras tanto, lo que es ganado vacuno hasta son rumiantes. Entonces, siquiera par de horas nuestras vacas descansan, hermanos. Pero, hermanos, los que vivimos aquí en Jolipamolojo, en Tatapampa, vemos al suelo todo es excremento del caballo. Y hasta muchas veces, hermanos, hemos visto que las vacas están consumiendo o están comiendo excrementos de caballo, hermanos. Hasta este extremo, hermanos, lamentablemente, hemos llegado. Sí, hermanos, nosotros como autoridades reconocemos de repente nos hemos quedado muchos años, hermanos. Porque este acuerdo estamos hablando de 2019-2020. No hemos hecho, hermanos, el cumplimiento correspondiente. Lamentablemente. Pero de repente lo que es en el sector de Moloco sí hemos hecho, pero no hemos controlado radicalmente, hermanos. Pero, hermanos, los que vivimos en Jolipamolojo, sabemos, hermanos, que estos alquinos no son de lugares, la mayor parte, hermanos, sino son de nuestros hermanos de otras comunidades. Creo que, hermanos, son acuerdos de una magna asamblea a nivel distrital de Antabamba. Solamente nosotros como autoridades hacemos el cumplimiento correspondiente, hermanos. aquí creo que no es querer de mí, no es querer del presidente de Antabamba, sino son acuerdos pendientes que estamos subsanando estos momentos, hermanos. Yo sé que muchos de nuestros hermanos no estén de acuerdo, pero lamentablemente aquí quien define la magna asamblea y la mayoría, hermanos. Entonces, hermanos, hoy día hemos hecho esta actividad y esta reunión es para costear creo que una magna asamblea se ha quedado cada comunero debe tener tres equinos comuneros calificados los excesos que va a haber los animales aquí tenemos que determinar, hermanos. Ahora, ese tres caballos no sé cada comunero cuánto tiene que aportar, hermanos. Entonces, esta reunión es para nosotros muy importante, hermanos, para definir lo que es el costeo, hermanos. Creo que, hermanos, es una actividad muy importante para nosotros y aquí están nuestros hermanos que han sudado, hermanos. pero mientras tanto otros sí está ahí en su trabajo, en todo, hermanos. Pero para mí un gran abrazo para cada uno de ustedes, hermanos, por el gran apoyo. de las cuatro de la mañana, hermanos, muchos hemos salido a parte alta de las cuatro de la mañana hasta sin desayunar, hermanos. No es para mí, no es para las autoridades, sino es un común, hermanos. El objetivo es para nosotros, hermanos, solamente, hermanos, jóvenes, pensemos el desorden que vivimos en nuestras comunidades, hermanos. Yo sé, hermanos, yo les entiendo, de repente, muchos se dedican a afición de lo que es a la carrera, nos gusta lo que es la afición. Bienvenido, hermanos. Muchos compartimos lo que es la ganadería, lo que es la carrera de caballos. Pero, hermanos, vemos, hermanos, muchos nos dedicamos a los caballos cuando están cerca las actividades de lo que es carrera de caballos. Pero, otros meses, ¿dónde está el caballo? Abandonado a su suerte, hermanos. Ese no es a afición, hermanos, sino una dedicación exclusiva. Si es ganadería, ganadería, señores. Si es caballo, caballo. Hay que dar su trato que le corresponde, hermanos. Pero, eso es lo que nos falta aquí, hermanos. Por eso, jóvenes, analicemos cuál negocio nos puede rentar. Bienvenido, hermanos. pero aquí no, lamentablemente, no estamos preparados para eso. Hemos visto hoy día en Tata Pampa. Yo sé que ellos pueden tener razón crear en una situación que es totalmente reducido Tata Pampa, tener un 12 caballos. ¿Qué alimentación, hermanos? Creo que está comiendo ese caballo es tierra. Y encima, no sé, hermanos, yo no entiendo, hermanos. Pero ellos buscan su razón, hermanos. Al final, tiene su razón. Pero no es así, hermanos. Primeramente, hay que buscar también su alimentación, su bienestar de los animales, hermanos. Entonces, hermanos, para terminar, creo que es un acuerdo de una magna asamblea. Al final, no es nuestro querer como presidentes, sino la magna define la situación, hermanos. Una vez más, creo que a todos los hermanos un abrazo grande y felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Gracias, señor presidente de la comunidad campesina de Antamba, señor perfecto, señor presidente de la comunidad campesina de Molloco, hermanos comuneros de las dos comunidades, tanto de Antamba como de Molloco, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente, felicitarles por esta labor que es muy importante a favor de nuestra comunidad y bajo un acuerdo de una asamblea distrital. En cumplimiento de esa asamblea, yo creo que es momento que las autoridades comunales tomen la mejor decisión con el apoyo de todos ustedes, hermanos. Yo creo que esta actividad seguramente ha tenido altibajos, pero también tiene la autorización correspondiente y la coordinación correspondiente a las diferentes autoridades, tanto la superfectura, tanto la Policía Nacional del Perú y otras autoridades para que también totalmente sea transparente, ¿no? Y solamente exhortarles, hermanos, todos somos santabambinos, todos nos conocemos y muchas personas seguramente también hay comuneros, yo no veo, ¿no? Que comuneros tienen de 15, 20 caballos, acá no está solamente, son aquellas personas que año en año, cada periodo de una gestión de un presidente estaca sus caballos, pero lamentablemente el resto que habrá pasado, pero también hay que buscar sanción para esos comuneros, si para todos debería ser esta actividad para regular como tal, sino cuándo vamos a regularlo, yo creo que un poco indignante y eso hay que también ver tanto como en Molloco también como en Antabamba, hermanos, entonces, la mejor decisión está con la participación de ustedes, bien claro ha dicho el presidente de la comunidad campesina de Antabamba y tanto de Molloco, cuánto va a ser el costeo de los tres caballos y está en acta, ¿no? Cada comunero calificado debe tener tres caballos, en función a eso planteemos y el excedente, cuánto va a ser, o es que se queda, o es que el costo va a subir, porque si el costo también va a subir, muchas veces, ¿qué hacemos? Sacamos y lo tenemos en el mismo sitio de que nos ha servido hacer la regulación, casi de nada, entonces también los presidentes seguramente han coordinado de mejor manera y han hecho una reglamentación y también ellos tienen que traer un anteproyecto ya más o menos basado a eso también nosotros para participar. Nada más hermanos, gracias. Sí hermanos, hemos escuchado la participación de las señoras autoridades, simple y llanamente para iniciar esta reunión hermanos, solamente ya vamos de lleno, no hay un punto de agenda aparte del costeo de los setinos, ya bien clarito, de las cuatro comunidades es la conclusión que está determinado tres setinos por comunero calificado, si no entendemos cuál es el comunero calificado o de repente alguien, podemos esclarecerlo, pero si ya todos sabemos que es un comunero calificado, entonces ya no sería necesario, entonces hermanos, frente a esto, les va a pedir vuestra participación puntual cuánto va a ser el costo de tres setinos, anteproyecto de la directiva comunitaria, entonces, ya más o menos nosotros hemos tenido en el diálogo de ambas comunidades, ya el anteproyecto, cinco soles por equino por comunero, o sea, de los comuneros calificados, de los tres caballos, o sea, por cada equino por cinco soles, en todo caso, en tres sería quince soles, ese es el acuerdo más o menos de la directiva que hemos dialogado, el excedente, nosotros, el excedente, hemos dicho que no debe ya salir, y este excedente debe ya eliminarse, el dueño tiene que vender o no sé qué tipo de negocio hace frente a ese equino, porque si hemos determinado por número de tres equinos por comunero, entonces, ya no hay forma de que nosotros pongamos otro precio cincuenta soles o cien soles, ya no habría la idea que cuadre a ese acuerdo que tenemos, entonces, y es más, señores, en algunas radios, en emisoras locales, y yo siempre he salido, dije, señores, cualquier momento vamos a hacer esta actividad, vayan regulando, vayan haciendo esa reducción de equinos, para no tener problemas en ese momento, algunos seguramente han obedecido, sí, nosotros también conocemos, ya buenamente ya han hecho su trato, su reducción, pero hay personas siguen resistentes o siguen con la misma cantidad y a pesar siguen aumentando, entonces, hermanos, frente a esto, la pregunta es clara, ese por tres, por la cantidad de tres equinos, la propuesta de la directiva es cinco soles por equino y por tres sería quince, a ustedes les consulto, ¿cuál es la participación de ustedes? ¿está bien? o hasta, algunos seguramente dicen, ¿no es ese beneficio de la directiva para el ingreso? y para eso es esta reunión, si ustedes dicen que tres equinos que salgan gratuitamente, el resto no sale ni un equino, hasta puede ir y retornarse los tres equinos gratismente, y esto determina aquí, pero el excedente no sale ni un equino aparte de tres equinos, yo les pongo en conocimiento a la masa, hermanos comuneros, entonces la potestad, la pregunta, la consulta hacia ustedes, hermanos, entonces levanten la mano y nosotros vamos a darle la participación respectiva, entonces esperamos la participación, hay que anotar, Edgar, Edgar Chancoña, por favor, ayúdame a... ¿quiénes somos? Robert, Uriel, Uriel y Percy, ya con Robert, inicio de Uriel, señoras y autoridades de ambas comunidades, hermanos, santabambinos, muy buenas tardes con todos, primeramente, felicitar por la actividad que se está realizando, en vista de que estas actividades son un ambiente de nuestra comunidad, en segundo lugar, hermanos, si se tiene el hasta que se ha aprobado en el 2020 con las cuatro comunidades, creo que aquí solamente acatarnos o ceñirnos a ese acta. ¿Por qué digo eso? En ahí dicen que tres equinos por cada comunero calificado, pero hermanos, hay que pensar en los hermanos que no son comuneros y esas personas que tienen equinos son pues los que nos representan en algunas actividades hípicas en diferentes sitios. Entonces, hermanos, también ellos tienen la necesidad de tener pues un caballo para hacer ciertos trabajos como la carga, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a ellos deberíamos permitirle tenerle tres caballos más. ¿Por qué digo estos más? En las diferentes actividades hípicas que se realizan, no solamente pues se participa en un solo metraje, son diferentes tipos de metraje. entonces, mi idea sería de que sus caballos que tienen para las actividades hípicas lo tengan pues amarrado en su cerco. Y los caballos que tienen para trabajarlos podrían salir pues fuera de los cercos, ¿no? al pasar de la comunidad señores, de aquí, como ustedes yo creo que todos van a estar de acuerdo, no debe salir más de tres caballos por su dinero. Los demás que se queden, señores, pues aquí en alta se quedaran y lo venden o no lo venden. Simplemente no se debe dejar salir más de tres caballos por su dinero. Muchas gracias. Primeramente saludar al presidente de la comunidad campesina de Antabamba, de la misma forma también al presidente de la comunidad campesina de Moyoco, al señor su prefecto, al señor frente de defensa, hermanos, con cada uno de ustedes muy buenas tardes. Sinceramente felicitar por la labor que se ha realizado el día de hoy, a pesar que ya estaba programado el año pasado. Pero es bueno cumplir, hermanos, en esta gestión. Número uno, estamos, el claro ejemplo es justamente el tema de la reducción de cercos. Hay que aplicar la misma regla, la misma estrategia. Y en el acta dice tres caballos por comunero calificado, tres caballos, hermanos. Y si hay, como dice, no somos todos tampoco aficionados. Excepcional. Quedamos unos cuantos. Excepcional. A ellos, nosotros nos conocemos. Le reconoceremos. Pero mientras que otros no, pues, hermanos, lo tenemos por tener. Y eso no puede, no puede ser así. Y otra cosa, hermanos, comunero que se ponga faltoso fácil, hermanos, estamos en elecciones, en nuevo padrón. Así es. El primer comunero que se ponga faltoso y no quiera cumplir con lo que estamos acordando, simplemente no se empadrona, se saca del padrón, facilito, sin estar discutiendo con nadie. Entonces, ¿quién se busca eso? Uno mismo como persona. Por lo tanto, hermanos, las reglas están claras. Y siempre hemos visto, hermanos, Tatapampa, Jolpa, Molloco y otros sectores del sector. ¿Echadero de quién es, hermanos? Que me disculpen, de verdad, es de Chuñoachi, de Curango. Y sencillamente, hermanos, y si vemos Jolpa, Molloco, es zona productora, queramos o no queramos en ganado vacuno. Y perjudica, sinceramente. Y si queremos resultar en ganado lechero, si vamos a tener esta cantidad de caballos, nunca vamos a demostrar lo que queremos, hermanos. Tenemos que ponernos la mano al pecho y para caballos que son de otro lado, para que obedezcan 50 soles, mínimamente, yo planteo. Y el caballo, los tres caballos, tienen que ser 5 soles. Hermanos, ¿por qué digo esto? No puede salir gratis tampoco. A pesar que mi caballo no lo han traído, yo tengo un caballo, mi papá y yo, yo voy a pagar 5 soles. 5 soles voy a pagar. Hermanos, ¿por qué? ¿Acaso es fácil traer estos caballos desde las 4 de la mañana? 5 soles. Y el caballo excedente no sale, simplemente ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Perse, perse. 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 No, no, ya levantaron papita de su debido momento. Un ratito. Un ratito. No, no, no. Perse. Perse. El caballo excedente de la mañana con la oficina de Antabamba e igualmente de la comandante. Muy ojo y comuneros, comuneros, muy buenas tardes. primeramente, felicitarles a todos por haber realizado esta actividad. Al punto, ¿no? Creo acá, lo que yo veo o planteo, mi opinión es esta, creo que afición es otro y lo que es de costumbres que siempre de repente utilizamos esos caballitos para traer carros o leñas y otras cosas es muy diferente. Pero acá también hay que ver en lo que es animal de quinos un mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque no toda la vida no podemos estar comprando los caballos que traen de Cotabas y de otros lugares. Entonces, también tenemos de permitir a las personas que realmente están dedicando a este tema de quidanza de quilos que tenemos seis caballos o siete caballos ¿para qué? Para sacar un resultado en tema de genéticos. ¿Qué pasa? De repente, yo soy aficionado y a la vez soy un productor en tres caballos no me voy a abastecer y tampoco no voy a sacar un resultado de genética. Esas cositas hay que analizarlos bien. Ese sería mi planteamiento real. A ver, Rafa, Cito. Buenas tardes. Efectivamente, esta actividad es para felicitar. Nosotros de la comunidad de Mayork siempre estamos haciendo este tipo de actividad. Como vemos, la cantidad de caballos no da nada de producción. No utilizamos diarios a esa acta o al acta que se ha elaborado en 2020 o en 2019 se puede modificar los acuerdos con nuestra presencia de los ciudadanos para el Estado hoy día. A mi parecer, se puede evaluar por qué razón puede tener tres caballos que utiliza o no utiliza. Tiene actividad de repente tiene estancia, lleva, viaja con ese caballito a la estancia. ¿Por qué razón quiere tener los tres caballos? Mi planteamiento sería dos caballos que quieren tener sus caballos de carrera, como ganado, lechero, mejorado, tendría que tener el encherco, porque no hagan el encherco. Si yo quiero mejorar dos o tres caballos, tengo que tener un reto, Jaime Saray, lo tiene en la autopóta y lo tiene en su estado. Aquí es claro. 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 A ese nivel si queremos mejorar caballos de carrera, hay que tenerlo también, pero el otro tiene que tenerlo. Buena aporte. Ahora, el otro es excelente. No tiene que salir acá, porque no tiene que estar en el estado. Un caballoso es todo en este problema. El que lo sacamos igual va a estar en la campanilla los caballos. Ese caballo tiene el baño y tiene que negociar los tres caballos. Lo que dijo evaluado sería a mi parecer por qué debe tener el comunero para alucinar tres caballos. Nada, 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 nada. Último, señor Edgar. Gracias. Buenas, hermanos comuneros, tanto de Molloco como de Molloco, muy buenas tardes. Señor Vicente, señores Vicente, mis felicitaciones por la actividad que han hecho. Con eso no quiere decir que yo no tengo animal aquí en el costo, también tengo. pero lamentablemente hoy día ha reventado el chubo que tantos años que hemos hecho. Queramos o no queramos la acta anterior que hemos quedado con tres caballos, eso tiene que respetarse. Aunque nos resentimos, aunque nos digamos cualquiera cosa, esa acta tiene que ser prevalecida, señor Vicente. Nada más que yo tenía. Ya, hermanos. Aquí queda. Ya, ahí queda, papi. En la siguiente, papá, ya hemos dado la participación. Ya, que participa, ya. Ya, papá. Ya, tiene, tiene. Ya, por respeto, pero al punto. Ya con el costo ya de 13 kilos. Bien, hermanos, en primer lugar, felicitar a todos los hermanos que han hecho su actividad hoy día porque también vale aclarar porque ayer esta noche también estuve diciendo qué actividad vamos a hacer. Bien, en el segundo punto lo que estamos escuchando es verdad. en nuestra comunidad como alguien dijo en antes cantidad de caballos que mandan los comuneros. Entonces estamos escuchando de que cada comunero calificado a tres caballos y a cinco soles serían 15 soles. Y ahora el accidente tiene que ser 20 soles. Ahora lo que tenemos que hacer es el caballo tiene que tener un trato bueno. Un trato. Tiene que estar en su canchón, no sé, su forraje especial, todo eso. Y entonces la idea, señor, yo sería en conclusión muchos animales y si o sea tiene que tenemos que disminuir casi al 50%. Lo que van las verdades es que a diferentes sitios ya llegan rochas, carrozables, carreteras, todo. O sea que acá ya estamos ya nuestros animales, los ganaditos, los vacunos que nos alimentan a nosotros con tantos caballos que hacemos. Por gusto lo tenemos en ese. Yo felicito de verdad al presidente de Antaoba y al presidente de la comunidad de Moyo. La idea tiene que ser así. Y acá pocos caballos de acá a la comunidad pocos y los demás desaparecer. Ya va. Nosotros escuchamos hermanos y rápidamente tenemos que dar esta conclusión hermanos. Ya hay planteamientos de tres equinos cinco soles. Entonces, bajo ese término, o a no decir, ya la mayoría, por eso las participaciones yo les reclamo para los posteriores y ahora mismo, desde el momento cuando yo les pido, hermanos, participen al momento, levanten la mano. Después, cuando tres levantan y después, cuando ya las tres personas tienen que comentar, pero sin embargo, de aquí, de aquí, siguen levantando. Ese es desorden. Entonces, al momento se levanta la mano y se habla. Entonces, hermanos, bajo ese término, quiero yo también decirles un poquito esclarecer este tema de que efectivamente dentro de la comunidad, dentro de la comunidad, hay asociaciones, por ejemplo, asociaciones hípicos, asociaciones de animales mayores, vacunos, cuyes, entre otros. Pero, ¿qué pasa dentro de la comunidad? Ya ellos actúan como propiedad privada, ya mis documentos desde allá de registros, y por lo tanto, hago lo que quiero. Eso no es correcto, hermanos, tengan en la mente en claro. Estás dentro de la comunidad. Las asociaciones son como comités de base o es un sector dentro de la comunidad. Y ellos deben trabajar bajo una relación mutua con la comunidad, autorizado y con el conocimiento de la comunidad. ¿Por qué hay este problema? Si habría ahorita la afición hípica, una asociación tiene padrón y ahora mismo a la comunidad nos hace conocer, señores. Tantos creadores de carreras de caballos o de hípicos tenemos. Y nosotros, la comunidad, conocemos quiénes son. Ahorita, claro, hay hípicos, pero con ese término no puedes decir a todos los comuneros que tengan seis, siete equinos. Si no tenemos que tener ese conocimiento. Y esos hípicos, como ya conocemos, deben tener un espacio estabilado y también darle su trato. Si nosotros le llevamos al campo libre, igual es el problema. Si hablamos del mejoramiento genético, ya con cualquier potro se encuentra cómo vas a mejorar. O sea, no vamos a llegar. Entonces, ya es un trato especial, hermanos. Por eso, con la comunidad, las asociaciones que están emprendiendo, que están formándose y que quieren formar, sean parte de la comunidad. Porque la comunidad es el único dueño territorialmente. Y si la comunidad les faculta una asociación, una determinada extensión, una determinada área, es válida. Y si ustedes se juntan y agarran un espacio y no tienen la comunidad, en cualquier momento la comunidad interviene, señores, esto es de la comunidad, ¿cómo te vas a reclamar? Simple y llanamente no hay válido. Por eso, hermanos, ya estamos dando la conclusión, 13 kilos a 5 soles por esta vez y el excedente no sale. Tiene que regularse y tiene que haber este cumplimiento de este acta. Y las sanciones, hermanos, ¿qué hacemos si una persona tiene más de 10 y van a ponerse malquiriados? y no van a querer acatar. Y dentro de eso hay caballos maltones de dos años, de un año. Entonces, seamos sinceros en decirnos qué hacer frente a eso. Inclusive, a veces, aquí nos, por ejemplo, una yegua va a venir o dos yeguas tiene de un año un maltoncito y eso ¿cómo va a ser? O sea, sí o sí el comprador tampoco no va a comprar a esa edad. Entonces, queremos especificar, queremos especificar, ¿no? Entonces, ya papá. Señor presidente, señor presidente. Ya al último, al último, al último. Ya. Entonces, hermanos, la pregunta es eso. Ya estamos definiendo del 13 quinos a 5 soles. Ya, señor secretario, esa es la definición. Un ratito, mamá. El excedente, caballos mayores de dos años no sale. ¿No sale? ¿No sale? ¿El caballo de otros no va a respetar? ¿Alguien? ¿10 o 50 soles para respetar? Ya, ya, ya. Ya, eso determinemos, hermanos. Caballos de tres, mayores de dos años ya no salen. Ya no salen. Ya, queda bien claro. El otro término es de que los caballos de otras comunidades que están aquí, ¿cuánto va a tener el costo? ¿20? ¿50 soles? ¿50 soles? ¿20? ¿50 soles? ¿50 soles? ¿50 soles? ¿50 soles? ¿50 soles? ¿Tres propuestas? ¿Tres propuestas? ¿Tres propuestas? Ya, la señora. A ver, hay que escucharnos, por favor. A ver, un ratito. Señor presidente, muy buenas tardes. Yo, como una comodera de mollo, como voy a hablar, yo cada año cuando hace rodillo, yo vendo mis caballos y ahora tengo tres caballitos con una grieta. Y los caballos, lo que estamos con, cada año que pagamos a tres soles, no vamos a pagar ahora a cinco soles, porque yo tengo tres caballos, yo no voy a pagar a cinco soles. Y otra cosa, los caballos de Chuñoacho, no sé de Coranco, no sé de dónde tenían, en la comunidad de mollo, eso hace tiempo, yo he pensado meter al pozo de Chapicerca. Y ahora, allá me iba a ir todos los caballos. De Sergio, ¿dónde la tiene? ¿Quién? fue acá hace dos meses y ahí la comunidad de mollo, después otro caballo con baño, con mola también, siempre manteniendo ahí su caballo de Juveno, Samayuda. Y los que tenemos tres caballos no vamos a pagar cinco soles. Yo no voy a pagar, aunque se aquí se muere, entonces yo tengo tres caballos nomás. Y otra cosa, los que ya sacan, hermano y pan, así sacan, hermano y pan, cada inipan, ancho a los sigo, con su evidencia, con su filiación, que salga y que no salga de los dos años para arriba. Acá que se venden, que se defienden esos caballos. Participa, a lo respecto a lo que está diciendo. Ya, mira hermanos, creo que nuestros hermanos, ahora escuchen por favor. Habrá que escucharnos. Mira hermanos, creo que estamos sacando las conclusiones de los que han participado nuestros hermanos. Creo que estamos llegando a un acuerdo. Tres caballos por comunero calificado. Ahora tienen que pagar por ese tres caballos cinco soles cada caballo. Total quince soles. ¿Por qué hermanos? Lamentablemente hay que reconocer el esfuerzo de los hermanos que están arreando, hermanos. Entonces hermanos, nos acotamos a la participación de la mayoría. yo sé que respetamos su participación de la señora, bienvenido, pero es una sola participación, pero lo que define es la mayoría, hermanos. Entonces, solamente aquí nos faltaría la definición, es los caballos de otras comunidades. alguien participaba cincuenta soles. Si estamos de acuerdo la mayoría, queda ahí, hermanos. Si no fuera también alguien puede haber una participación muy diferente, entremos a una votación, una transparencia, hermanos. Gracias. No vamos a pagar cinco soles todavía en el caballo. Rábele a la cabrera. Es el delito de la gente que viene a estar acá. Cincuenta soles. Cincuenta soles. Cincuenta soles. ¿Quién paga? Ya, señores. A ver, señores, hay que escucharlo. Hay que le envíen de acá. Ya, firme. Por favor, orden, opine. Espera, espera. Uno por uno. ¿Quién? 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 Si pongo en mente, nosotros estamos en todos de esta mesa, estamos hablando una sola comodidad de la altavanza. Nadie está con autonomía. Si ya estaba con autonomía, que aquí ya pongan 3, 4, 4 soles, ya nosotros nos privilegiaremos de nuestro fondo, los que nos pertenecen. Aquí no hay pedro de autonomía. Entonces, acaso, ustedes pongan al pecho 50 soles por un caballo para pagar de fuera de Chutuache y Coranco, también pónganse que las plantas son 4 más. Aún hemos podido ver, si tienen su ley, si ustedes también igual están en la provincia de Coranco. Así acaso estamos aquí, estamos iguales, ante bambinos, concedemos la cara. Pero en las comunidades estamos ahí por los vacas, los animales, las animales, las vacas también tienen que ser una de los comunidades, según le dice la ley de las comunidades, tienen que ser una de los imputados. Pero más que nosotros, no se decidió, como tantos alifesos, los prójimos que tienen, se crean, vamos a reducir las vacas, van a pasar 30, 40 vacas chuscas, que no valen la pena. También hay que dar conciencia a eso. Si trabajemos, alguien lo ha dicho antes, asociaciones, bienvenidos asociaciones, porque es la forma para fortalecer a nuestro pueblo de Antabamba, para salir fuera de Antabamba de estritos, para competir. Porque todos aquí nos agarramos, porque si nos agarramos aquí, está bien este equipo, también la afición, también si bien hace, porque afición, como dicen, también tiene que ser limitado también, la misma barra. Nosotros tenemos 6 caballos, 7 caballos, 3 caballos, tres caballos, aficionados, ven, aficionados con 2 caballos, saca su premio. Está bien, ustedes pónganse, yo seré de acuerdo, ustedes pongan mano al pecho, de los 2 comunidades que están hablando ahora, curando, chuñoacho, comida, 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 ¿cuántas propuestas? 30 nuevos sobrevivientes. Bien, bien, bien. Señor Presidente, bien, mi segunda participación. Creo, que algunos también nos estamos confundiendo en las opiniones. Señores, ahí está el acta bien claro Y el señor presidente lo ha dicho Se van a reunir las cuatro comunidades Y ese acta si lo vamos a respetar Tenemos que disminuir también de los hermanos comuneros de Chuñoach y Turán Ahora lo que dice el señor, lo conozco como Mara Señores, también hay que ponernos a pensar un poquito Que no todos estamos en las posibilidades de pagar 50 soles por animal Yo creo que no sea la primera vez que se haga este tipo de trabajo De acá a unos tres meses las nuevas juntas directivas tendrán que hacer nuevamente el trabajo Para ver si hay personas que están cumpliendo o no Y mi idea señores sería En vista de que el caballo come día y noche Señor, anualmente debemos pagar cada comunero por nuestro caballo 5 soles Esa es una manera de tener que la comunidad tenga un ingreso Para cualquier tipo de trabajo Yo creo que sería lo más correcto Y también lo que dice el señor Mara, comparto esa idea Hay personas, pues tenemos animalitos vacunos Que dan pena pues Es cierto que nuestros animales chusquitos Tienen un poquito La leche que tiene es más agradable Sí, pero hermanos hay que tratar de mejorar Pues porque tenemos 50 vacas que parecen ovejas Es cierto también Como comunero, como persona tenemos que ponernos a pensar No tengamos puro ganado Porque nuestro medio no es adecuado También parece que no Pero sí Compremos pues un broncito Cuando hay personas que tienen ganado No quieren vender 3.000 soles Unos toros que parecen carnet Entonces, cuando mejoramos nuestra raza, hermanos Yo también me pongo en condición Y ustedes, yo también quiero mejorar Pero a veces Por la cantidad de caballos que tenemos No lo hacemos Que se respete ese hasta, señor presidente Hecho por las cuatro comunidades Y le hay que dar pues El hermano Mara dijo No 30 soles También me ahuno eso Yo pensaba Pero como él dice 30 Que sea 30 No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 ¿Verdad? No soy filtrante Tengo una mula desde el 18 de este mes Que está en el camino Pero no está en condición de pagar los 30 soles Pero sí estoy de acuerdo Cada animal Que salgan Los tres ejemplares que salgan Con 5 soles Y además Yo no estoy de acuerdo Para pagar de 12 días Los 30 soles 10 soles voy Y también estoy apoyando Sí tengo una mula De acuerdo Tres ejemplares Cada comunero Que salgan registrados Que tal vez No se vea Solamente para ratificar Muchas veces también Por ejemplo Hemos hablado Justamente quiero un poquito Reforzar lo que ha hecho Nuestra compañera Duriel En su anterior participación Hermanos A veces ¿Cuáles? Y hay que ponernos la mano al pecho Cuando tenemos estancias grandes Por ejemplo En las alturas ¿Los caballos dónde están? Están en la parte baja Y en el acta Tiene que ser bien claro Estes tres caballos Que van a salir Tienen que estar en su zona En su sitio A veces mucha gente Grandes Estáis en la puna A ver 10, 20 hectáreas Pero ¿Dónde está su caballo? Están Coipa En Molloco ¿Y a quién afecta? A nosotros Los que vivimos ahí hermanos Se tiene que ratificar Nuevamente Encontramos esos caballos Por ejemplo Ya de Chulluacho De Curanco En los sectores de Molloco Coipa Hermanos Esos caballos Tienen que ser sancionados Drásticamente Porque si no vamos a hacer eso No vamos a ponernos en regla Es que así tiene que ser hermanos Cada quien El caballo que tiene En su zona Sin afectar A los demás Si tal vez va a sacar Como aficionado Tal vez va a tener 5 o 6 más Pero en su zona A nadie va a molestar Sería mi participación Muchas gracias Ya Para esclarecer Nomás un poco Hermanos Que participan En esta reunión Es justamente Claro Tenemos que reflexionar Si hemos hecho Ese acuerdo Es de las 4 comunidades Y ese 5 soles Tiene que ser Para las 4 comunidades Esa regulación De 13 equinos Si nosotros Marcamos diferencia Ya estamos a la división La última asamblea ¿Cómo quedamos? Hemos quedado Mientras que haya Desclarecimiento Todavía vamos a trabajar Con los usos y costumbres O sea Conjuntamente Los 4 todavía Entonces Una vez ya Cuando ya se Define las autonomías Ahí sí Definitivamente Ya son caballos De otras comunidades Entonces Momentáneamente Todavía no En este caso Entonces 5 soles por 13 equinos También ellos Y acá Excedente Igualito Regulamos Igualito Regulamos Esa es la mejor forma Creo de nosotros Respetando el acta Respetando el acta Que tenemos Ahora yo soy bien claro En decirles hermanos Hay pocos que tienen Poca cantidad Y ahorita Van a querer sacar Esta tarde mismo Y regular a 3 equinos Va a ser un poco complicado Ya les he dicho señores Si tiene uno Uno comunero 8 equinos 10 equinos Y bajar a 3 Va a ser un poco difícil Por eso En excepción Uno o dos excedentes Que sea 50 soles Los excedentes Pero En número de uno o dos Y el resto Definitivamente Este Ya Vendido ¿No? Ya financiado Entonces Eso sería hermanos La mejor salida En mayor claridad Sería hermanos Están de acuerdo Frente a esa Determinación Que estamos dando Ya Igual como se dice hermanos Esto va a continuar Por eso yo les sugiero Que sea dos Dos veces al mes Vamos a continuar Y ahora nosotros Vamos a registrar Ya Cata comunero Tanto de Moloco Tanto de Antabamba Vamos a registrar El señor Wilber ¿Cuánto tiene? Lleguas, potros O maltones ¿Cuánto tiene? Registrado Entonces Ya los registrados Nomás salen los equinos Entonces ya sabemos El número de cantidad Entonces Bajo ese término Estamos concluyendo Esta parte Del costeo De De equinos No sé si Antes de eso Allá no lo creo Sería Señor presidente Hay que zanjarre Ese tema De nuestros hermanos Aficionados Señor Esas personas Pues lamentablemente Son contaditos Acaso acá todos Llevamos un caballo De carrera Nunca Son cinco o seis Ya que sean Diez Diez accionados Entonces Ese tema Es importante El nombre De nuestra comunidad Queda en alto Siempre cuando ellos Van a participar A diferentes Sí Ese tema Hay que zanjar Los vinos De ese rey De los santos De más Correcto hermanos Ya 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 Hay muchos Un ratito Para Para tener en claro Ya la idea Está bien Lo que recuerda Al señor Cáceres Hermanos Efectivamente Tenemos que ya Estar yendo Determinando Este es Ya Haciendo las cosas En el futuro Y justamente A esa razón El día lunes Tenemos actividad hípica Organizada por la comunidad Campesina Antabamba En la pista hípica Ahí es lo que nosotros Definitivamente Vamos a conocer Quienes crían Esos animales Y a la vez También Ahora Aprobemos Cuántos números La cantidad Exacta De que Cada Aficionado Cada aficionado Lo mínimo Entonces Por eso Un ratito Un ratito Por eso hermanos Como Como tan igual Estamos regulando Con la extinción De terrenos Hay productores Entonces Hay Hay hípicos Entonces A la vista Se nota el caballo De carrera Pero Entonces Esos caballos Merecen también Respeto Entonces Son excepciones Hermanos Es También Un poquito Escuchar El tema Que dice Por ejemplo Un caballo De dos años Es negociable Por eso A mayores Que estamos hablando Pero caballos Que realmente Valgan la pena Se tienen que Voltar al campo Hay caballos Que no valen la pena Así como alguien dijo Estamos queriendo Mejorarlo Buenos caballitos Hay Por ejemplo Yo los llevo así Hay un comentario No A mi sea Mi caballo De carga Yo lo llevo A la carrera A fin de que pase No es así Hay Hay registros ¿Qué tipo de caballos ¿Qué caballos han corrido ya? Ya tenemos ¿Quiénes hemos llevado caballos A uno o tres caballos Ya hay registros De esos caballos Ya no es para decir Ese caballo Esta vez No Ya tenemos registros Porque el señor Persejaide Ya lo tiene todo registro De un caballo A tabamino que corre Provisión distrital ¿Sí o no? A ese punto voy Ese caballito Que siempre representa Podemos Enseñar el arpe No sé Porque siempre Ese caballo No solo andábamos A ir a cualquier Como llevamos Si le vamos a limitar A un A un aficionado Si me vas a dejar Entrar a la puerta De Guaquita Me vamos a llevar Si le vamos a llevar Si le vamos a llevar Esa es la que también Hay que regular Pero en un establo Podemos estar cuando quieras Yo soy un establo ¿Dónde se quince? Hace rato El hermano Perse Ha participado Y dijo Tres caballos Si por decir Yo quiero mejorar La casa de caballo De carrera En un caballo Macho voy a hacer Voy a tener que tener Tres cegos De repente Y mejorarte Porque ahora señor Corre a Siguán Y a Puno Cómprate un caballo ¿Cuánto cuesta? Son 10.000 12.000 soles Entonces el señor Siguán Le ha costado un caballo Entonces El mejoramiento genético Si nosotros mismos Queremos ser Los de nuestra tierra Que producimos caballos Los productores De caballos Merecen respeto Entonces Eso tienen que Calcular bien Ustedes Y la gente La mayoría También pensar Pues en esos hermanos Que quieren Secular sus razas Nada más Ya señores Mucho muerto Mucho muerto Mucho muerto Mucho muerto Freddy 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 Señor presidente Hermanos y hermanas Buenas tardes Yo fui a la comisión Para ir a Mallorco Nuevamente Porque en la mañana fuimos Y ahora Encontramos Hay que ser sinceros Hay hermanos Comuneros Ya han escondido Sus caballos En convertidos Lo hemos encontrado Tenemos las pruebas Tenemos las fotos Todos Y ahorita Si es necesario Informamos Claro Claro Conocimiento Quienes tienen tantos caballos Para que también Saquen sus caballos También Para que registren Ahora Mi opinión Mía Personalmente Es esto Señores Comuneros Como nos antecedieron Hay que ser Maristas Hay que tener un caballo Que también Sean buenos caballos No tenemos un chiqui Por ejemplo De muy loco Tenemos un chiquitiqui Hay que decir Está Pero que no se me fue No se me fue No se me fue Hay que tener Maristas Un cuadro Aparte Tenemos Los ejemplares Que salgan Ya caballos Se les sonidos Por eso hermanos Queda Ya ya Adelante señor Hay que escuchar Por favor Felicitarles Por haber hecho Este rodeo Son parte De nuestra vida Es para Poderlo Para Discriminar A los caballos Por lo tanto Yo digo Cada persona Cada juguero Que se presente Cuantos animales Que tengan Que se pueden unar Por lo tanto Yo sé que en este momento Muchos animales Se van a vender Y muchos animales No se van a vender Como hay muchos Aquí hace pocos Señor Miseras También Hay animalitos Bueno Un añito Tantos No son negociables La vida Y por lo tanto Como dice Del exceso Se lo va a pagar Y dar un plazo También Al año Durante tres meses Se puede hacer el rodeo Como muchos sabemos Muchos animales Han quedado Es parte baja Nomás A juntar El animal En general Y por lo tanto Muchos animales Tenemos Tragadembales Nomás Entonces De cada propietario Hay que ver Sus animales Que lleva Puede ser Quedable Que lleva Seleccionado Para dar Una cría Seleccionado Y así Todo un andamino Tengamos Un animal De regular nivel Porque el animal El caballo El equino Ahora cuesta Para un caballito Está Dos mil Dos mil Quinientos Mil Es el precio De un animal Que anda Que va a ser Ganado Pero sería bueno Yo sé que todos Queremos tener Nuestros caballos Pero hay que tratar De mejorar En todo Nuestros animales Nada más Sería mi alcance Hermanos Mira Por ejemplo Si nos preguntamos En acá Por ejemplo Si nos preguntamos Aquel caballo Blanco De quien es No sé Que puede decir Mijo Pero sabes Que falta acá El tema De filiación Para el siguiente Rodeo Tiene que ser obligatorio Su marca Por ejemplo De ese caballo De tal señores Como sé Hasta puede ser Apropiado De otro De su vecino Para la siguiente Si o si Los caballos Tienen que tener Marca Y filiación Si o si Tienen que tener Marca Para el siguiente Rodeo Eso tiene que ser Un requisito Cosa que de esa Manera Determinamos Si verdaderamente Le pertenece O no le pertenece A veces muchos De otros Sus caballos Así como Michipaco Lo tienen Y dicen Que hacen pasar Por mi caballo Para que no suceda Eso Tiene que tener Filiación Conclusión hermanos Como el señor Percy Conoce Ya ha registrado Ya tiene conocimiento De los Criadores de animales Que tienen Ese metraje De 400 O algunos También por excepción Tienen algunos De 500 600 Pero hay unos cuantos Entonces Por excepción Entonces Por eso Nosotros Desde la mesa Hermanos Ya hemos visto La condición Y que haya Tres equinos Más De los De los Aficionados Y Más tres Equinos Para carga Tres Señores Que haya Esta condición Hermanos Mira Hermanos Que haya esta condición. Es estrés en gilos a última hora. Un ratito, papá, un ratito. Escúchenme, señores, un ratito. Vamos ya determinando, señores. Vamos a determinar si todos van a querer participar. No estamos llegando a la conclusión. Los... Por favor, un poco de orden, señor presidente. Por favor, un poco de orden. Ven, ven, ven. Por favor, señores, hay que escuchar. Acá el presidente está con la opinión. Señores, venga, venga. Espera, papá. Aprende, cuando nosotros te cedemos, vas a participar. Y, señores, mira bien claro. Yo les digo, no participen, participar por participar. En la asamblea necesitamos ya ideas para salir. Y por eso, desde la mesa ya estamos dando el conocimiento respectivo de que esos equinos, tres más, no van a estar constantemente en campo libre. Si no, ya ellos van a tener en el cerco. Cerco ya necesita ya manejo de esos caballos. Entonces, estamos dando esa potestad a aquellos, porque no le estamos rompiendo el brazo de esos productores que tienen esa iniciativa. Por eso ya estamos quedando bien claro de que mayores a dos años se va a regular. Y los potritos son menores de dos años, se va a quedarse. Y ahora, ¿cuánto van a pagar de esos tres más de caballo de carrera? Cinco. ¿Será igual? Igual. Cinco. Cinco. Ya, cinco. Ya, señores, cinco. Mira, hermanos. Ahora, como alguien también, por eso queremos sacar bien claro aquí. Hay, hay tropas buenas. O sea, ya hay madres buenas o resulta, saca buenos ejemplares. Entonces, ese por excepción, nosotros viendo, vamos a dar esa probabilidad como excedente y eso va a pagar 50 soles. Entonces, ese ya definitivamente claro está quedando. A la próxima que presenten una relación de aficionados. ¿Concruye eso? Bien, claro, no quiero hablar, ope, a no, ope. A la próxima que presenten dos caballos o tres caballos, pero mayormente es caballos. Y a los tres excelentes caballos, a los adicionados. Para ir a competir a diferentes sitios, a los demás, a los caballos, a los caballos. De alguna manera, ya se lo han ido a hacer ahora, como decimos aquí. Ya, por mayor manera, de vez en cuando, lo carremos en los diez días, a las comillas no es más. Entonces, por lo tanto, ya quedan los cinco soles, estamos de acuerdo. Quedan, quedan, quedan allá, quedan. Ahora pasamos al otro tema, hermanos. Queremos formar una comisión formal para que esta parte de administración sea formada. Incluido con nuestras autoridades y autoridades comunales para que digan No, a su antojo han hecho, no han respetado acuerdos. Para eso, hermanos, esta acta, toditos firmamos, y que sea válido, que sea respetado para los demás hermanos que no están aquí. Entonces, y nosotros que ya estamos escuchando ya, espero que no haya, aparte de este acuerdo, que no haya otras ideas, otros reclamos. Para eso, estamos haciendo este acuerdo. Entonces, necesitamos comisión. De ahí no vamos a estar los dos presidentes. ¿Qué autoridades más, hermanos, vamos a estar? Un equipo, necesitamos. Plantín. Señor presidente, por favor. Ya, mamá, ya, ya, ya. Planteamiento, señor. Sí, repito, pascamos ustedes. Administración de... Regulantados Caballos. Señor presidente, yo creo que para también que esta comisión tenga respaldo, que le integre el señor presidente del Frente de Defensa. Ya. ¿Presidentes comunales? Y el señor presidente del Frente de Defensa. ¿Quién más? Superfecto. Superfecto, presidente. El señor superfecto también tiene que estar, señor. Claro. Porque de repente va a haber de las otras comunidades, van a decir, señores, nosotros no hemos estado presentes. Acá también todos los comuneros y las personas presentes tienen que firmar en ese acta que está realizando. Gracias, señor presidente. Sobre la comisión. Comisión. No, no, una cosa. Hay mucha gente que tiene excedente de caballos, 108 caballos pequeños, no van a querer sacar. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Ustedes lo van a subastar o el dueño lo va a subastar? Muchos, así como hace rato dijiste, por periquedad no van a querer sacar. Es decir, también hay que determinar. Sí, sí, sí. Damos plazo, fe. Damos plazo, fe. Damos plazo, fe. Ustedes lo van a ser. ¿Damos un tiempo de cuánto? Pero el acta, el acta, ¿qué quiere eso? No puede, no puede. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿La economía no es cierto? Ya está bien, ya está ya, ya está ya. Señor presidente, por eso les sugerí que también el acta se rece de que este rodeo se haga pues de acá de unos tres meses nuevamente. ¿Y qué, señor? No lo vas a matar pues, no hay que ser inhumanos, no lo vas a tener cerrado el caballo hasta que muera pues. Hay personas que sí van a ser tercos, pero si lo hacemos a la siguiente, sigue entrando, se les subirá pues el precio para que saquen el caballo. Caso contrario tendrá que venderlo tu mape. Porque esos caballos pequeños, no porque son pequeños, se van a quedar. Y de acá de un año ya van a tener más de dos años, se van a quedar, ¿no, señor? Anualmente esto cada tres meses se tiene que hacer. No, cada mensual tiene que hacerse esa. Entonces, está bien, está bien. Por eso esta comisión, hermanos, va a tener ese criterio, porque al momento van a venir otros problemas también. Entonces, coordinadamente, aquí las autoridades, los presidentes comunales, presidente de Frente de Defensa, señor secretario, el señor su prefecto, y las tesorías también de antemano van a estar ahí, y unos dos comuneros de ambas comunidades, ¿sería oportuno? Sí, 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 al toque. Comuneros o comuneros que sean parte de ambas comunidades. Diríjanse, hermanos, ¿quién puede ser? Y para que nos apoyen, o sea, mira, no nos decen solos. Va a venir fuerza. Mañana en la tarde va a venir fuerza. Queremos que ustedes nos respalden. Entonces, ¿de la comisión? No, 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 falta todavía, está bien. Falta todavía. Comisión, ya está comisión, ¿no? Comisión de, dí una vez. Comisión de... Comisión de... Comisión de... Administración de los sitios. ¿Regular? Administración del COSO. Dos personas de cada comunidad. A ver, señores. Los dos. O voluntarios, voluntarios de ambas comunidades. Dos. Dos. Los tres, los cuatro comunidades. Ya han acordado esto. Los cuatro comunidades tienen que ser y no tienen que ser. No hay... 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 Hemos tenido problemas. Al momento cuando vienen los comuneros, muchas veces agreden a la autoridad comunal o a la comisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A lo menos de cada comunidad tiene que haber dos mujeres que también fortalezca esta comisión. Entonces, también, seguramente, ellos también se tienen que reconocer esos dos días o tres días de repente. Hasta más también puede haber. Entonces, yo creo que la directiva comunal también va a remunerar, o sea, va a ser remunerado. Yo creo que, hermanos, propongan dos mujeres o si no, voluntariosamente, que estén con tiempo disponible unos tres días. Allá, la señora Ana, creo, voluntarios. Hay que nominarlo, usted, que nos puede apoyar. La administración, entonces. Ay, bueno. Luisa. Buenos días. No, ya estamos desde las cuatro, estamos. ¿Qué pasa? Otra comisión, señor, otra comisión. ¿Vas a tener sueldo? Sueldo, basta. No, de la guardiánia ahorita vamos a elegir a... Ya personas indicadas. ¿Queremos esa comisión? Una, dos mujeres. Dos mujeres. ¿Dos mujeres quieres? Los presidentes comunales, acá las autoridades, Frente de Defensa y su prefecto. ¡Mujeres, ha dicho! ¡Mujeres! No puedo incluir a la comisión. No puedo incluir a la comisión. Yo soy de garantías y no puedo incluir. No puedo incluir a la comisión. No me vas a incluir. Porque no puedo incluir a la comisión. ¿Vas a venir a intervenir? Claro, va a estar acá. Sí, llamamos y ahí vas a poner donde en contigo. No, va a estar acá. No, va a estar acá. Solo los mujeres. Para que empiecen a venir. ¿Quién es? Dino Vez. Luisa. Acá la chica. Mara Magana, pues está bien, tío. Acepta. Ya, Luisa. Su nombre. ¿Otro de Boyoco? Acá hay dos chicas. Hay una chica. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es? 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 ¿Quién es Dios? Carolina, Cosco. Ya, pasamos al otro punto. No, ya está. Los presidentes comunales, Frente Defensa, las señoras. ¿Quién más? Y también ahí está la tesorería. La dirigente comunal, las dirigentes comunales de Ambas Comunidades, tienen que ser parte. ¿Quiénes serán estos, Rodolfo? No, 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 yo te voy a dictar. La señora Luisa Delgado. No puedo acompañarnos. Carolina Cosco, ¿me salió? ¿Quién? 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 Carolina Cosco y Jessica Contreras. ¿Quién? 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 Ahora, por otro lado, hermanos, queremos participación de... Aparte, en este caso, de los jóvenes, también esto será remunerado, hermanos, para vigilar de noche. Jóvenes, varones... ¿Quién? Los que tienen falta también pueden acumular. ¿Qué nombre? Lucero, Chucho Bacama. Pero... medio espadao, ¿eh? A los que recuperan... Todos los pomodoros... Allá, este. ¿Qué? ¿Ya te trajiste? Cinco, cinco es suficiente. Cinco, uno más. Ahí hay un chato. ¿Cómo te vas? Rodolfo, este de... José Carlos o Bachaca. ¿Va a venir la Superfest a monitorear? No, pero alguien tiene mi cara. ¿Cuántos fueron seis? Cinco, ocho, cuatro. Está bien, cinco. Para la guardia de la lectura, ¿no? Bajo su responsable, ¿no? Sí. ¿Cuántos fueron seis? ¿Cuántos fueron seis? ¿Cuántos fueron seis? ¿Cuántos fueron seis? Si, caballos fueron cinco. ¿Por qué van a venir en noche? ¿Súficientes, si? Tres, tres. Tres, tres. Tres acá y te lo... Tres, tres. Tres acá y te lo... Tres. Tres, ¿ahí? Tres, ¿ahí? Tres, ¿ahí? Tres, cinco soles. Son tan propitas, ya lo sabemos. Puede ser un so... Dependiendo. Jajaja Hay que firmar como saco Que firme, que firme Se ha tomado en total la opinión del señor Gredy Asturima Hay personas que lo han amarrado, lo han escondido sus caballos Yo creo que la directiva de ambas comunidades Deben notificar a esas personas El acuerdo que se está tomando hoy día ¿Quiénes son los apelados? ¿Quiénes son los apelados? Que diga, presidente Pues sinceramente hay que ser respetuosos, como dice la comunidad Acá una comisión ha ido arriba ¿Y de quiénes, de qué personas está ese caballo Y tiene que informar al señor? Pero con el nombre propio, ¿por qué está ahí abajo? ¡Pedida! ¡Ya! Que se baja acá, que se baja acá Por ejemplo, yo voy a hablar en particular de mi amigo, ¿no? Para que no digan nadie Por ejemplo, el señor Uriel Toda la vida tiene su caballo en palca Ahora es más raro que no llegue su caballo y lo llevan a por por hoy Otra, otra, otra Hemos ido Hemos ido Hemos ido Hemos ido Hemos ido O sea, para observar, ¿no? Ahora hemos ido Del señor Lucho Vera En ahí Había tres caballos Tres caballos Tres caballos adentro Amarrados Porque supuestamente Porque supuestamente ya lo han soltado Hemos visto El señor Lucho Vera Hay tres caballos Dos caballos Dos caballos Y un matón más Ahora, más arriba hemos ido Hemos ido Hemos ido Del... De señora Miguelina Hay cinco caballos Miguelina ¡Miguelina! Lucho ¡Miguelina! ¡Pues seis caballos adentro! ¡Muy bien! ¡Felicitas! 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 Hay un raro Pero no la mencestería No conocemos bien Hay que ser sincero Hay tres caballos adentro Pero puede ser de ella ¡Muy bien! Ahora, aparte, acá en Huacanapatá también hay cuatro cabellos, cinco cabellos amarrados. Jorge Vilca. Ahora, aparte, en la mañana también han jalado caballos, señores. No decimos nada de eso. Ahora, en la mañana han jalado varios. Por ejemplo, han jalado de... Una potranca. Una yegua. Hay víctimas. ¡Gén, gen, gen! Yo tengo una potranca. Ya, ahora, de Lolo también han jalado, creo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? Ya, Lolo, consciente, ¿cuánto nos pasa? Sincero, nos conocemos, hermanos. No capes, ahí. Si cae, está, para morir, no hay nada. No, papá, y mal, tú, para cárten, carunacú, en caballos, 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 en caballos. Nos conocemos, entonces, yo, cada uno, hay que pagar, por lo que es, de nuestros equinos, hay que ser conscientes, hermanos, en caballos, 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 en caballos. Si usted tiene derecho a botar su animal al terreno comunal, ustedes saben, mis caballos nunca salen, yo siempre los tengo en cerco. El único momento que sale, es en la cosecha. ¿No es cierto? Yo estoy dispuesto a pagar por los caballos que tengo, señor. ¿Quién está diciendo que no? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos? Tengo siete caballos, señor. Una cosita, una cosita, mira, tampoco podemos hacer así a lo vivo, señor. Venguño, una cosita, mira. Allá el señor Cáceres, supuestamente, ha alquilado el cerco de Guanzo. Señor Presidente, te pregunto, ¿ya pagó algún sol? ¿Y entonces qué dice que te tengo que botar? Yo tengo un documento que he presentado a la comunidad. ¿Le has pagado? Señor, ¿en qué sentido me ha brindado en que yo refine y ponga nuevos palos? ¿Lo he hecho o no, señor? ¿A usted le consta o no que he puesto palos? Señor, habla, señor presidente. ¿Qué se mienta allá? ¿Qué se mienta allá? ¿Cómo está ahorita el cerco, cómo está el cerco ahorita? Señor Samuel, está en el piso. Se ha dado por tiempo de lluvia, no por todo el año. Señores, señores, estamos entrando a un tema ya, a discusiones. Por eso, pero hermanos, no nos gusta la verdad. A veces cuando nos dirigimos, que bien, yo le respeto allá a nuestro hermano Freddy. Son pocas personas así frontales. Efectivamente, señores, el señor Uriel Cáceres, Lucho Vera, Miguelina Anco, Felicitas Narváez, Jorge Vilca. Hermanos, ya tenemos la relación. Y acá está el señor presidente de Molloco. De esos equinos, aquí es la cantidad, de buena manera que pague esos cinco soles. Si caso contrario, señores, se ha sancionado comunalmente. Porque no, este reemparonamiento, esas actividades, que no vayan a las elecciones comunales, señores comuneros. Y que eso que sea sanción, con lo que terminamos, tenemos que firmar toditos, hermanos. Va a venir recién a algunas gasecitas. Gasecitas. Chela, va a venir, respira. Por el partido. Acérquense acá, hermanos, para que firmen. Concluye, concluye. Un ratito, un ratito, póngase cómodo, póngase cómodo. Bueno, mis amigos, culminó la asamblea de la comunidad de Antabamba. Y ahora todos los comuneros están ya firmando, pues, este compromiso para que puedan cumplir. Pero lamentablemente también falta ordenarnos, porque no solamente un comunero puede hablar tres, cuatro veces. Y no tiene que hablar una sola vez, plantear bien las cosas. Porque a eso estamos acostumbrados a nos darle oportunidades para que puedan hablar otros. Y eso está mal. Todo comunero tiene que hablar una participación por dos participaciones, nada más. El resto quiere decir que no puede hablar. Amigos, entonces hemos culminado el Raleo de Antabamba para ustedes. Desde el Coso de Toros, para ustedes, aquí tenemos los equinos para ustedes, para que puedan ver. Y de esa manera, pues, nosotros estaremos publicando por redes sociales para que sepan cómo se está manejando en la comunidad de Antabamba.